Música Yo soy Jorge Mario Duque, soy estudiante de comunicación audiovisual de la Universidad de Antioquia, soy deportista de adelantamiento de pesas, soy estudiante, deportista y trabajador al mismo tiempo, me gustan las pesas porque pues desde que empecé me han ayudado a mejorar bastante en todos los aspectos de mi vida, no solo en el deporte sino en las relaciones interpersonales, en la manera en que me veo yo mismo. Una persona dedicada pues a lo que le gusta al deporte más que todo, eso esencialmente pues lo que me movía a mí, lo que me mantiene estudiando y todo. Siempre intento como lograr mis metas, siempre intento alcanzar esos logros pues que me pone el entrenador, que me pongo yo y que me pone la universidad, en tanto pues en cuanto al deporte, en cuanto al estudio. Uno empieza a practicar y como por ir, como porque sí, como por probar, pero una vez uno se engancha de esto, ya es algo que prácticamente se volvió un vicio, que ya es algo que uno quiere hacer todos los días, es algo que uno quiere seguir practicando, quiere seguir mejorando, quiere lograr más. Pues es algo que a mí personalmente me mueve completamente para todo, o sea yo todo el tiempo estoy pensando en las tarpezas, todo el tiempo estoy pensando en mejorar, en cuanto voy a hacer, en la competencia. Para lograr todo lo que yo me proponga, siempre pienso como haciendo una relación con el levantamiento de pesas, como bueno yo me propongo a hacer eso y tengo que lograrlo y por más pesado que sea, tengo que levantarlo y tengo que hacerlo. Y eso me ha dado carácter en parte porque pues anteriormente solía ser pues muy tímido y ya uno verse representando la universidad y entre estas cosas le da uno como más carácter, tener más capacidad para uno hablar, para sentirse seguro de uno mismo. Es una responsabilidad, es un orgullo uno estar aquí, uno estar allá en los juegos, uno estar presente todo el tiempo, dando lo mejor de uno, sacando en alto el nombre de la universidad, diciendo a las demás esta es mi universidad y esta es la que me apoya para hacer esto y esto es lo que me ha ayudado a lograr la universidad. Pues hay miedo, eso es algo que no se puede negar, siempre hay miedo y de hecho lo que nos dice el entrenador es que si usted no siente miedo cuando va a levantar entonces no haga este deporte porque no siente lo que está haciendo, no siente nada. Este año vamos a participar en los Juegos Nacionales en Boyacá, en Tunja. Es una oportunidad estar nuevamente representando allá la universidad, representando a todo el campus, a todos los estudiantes allá y pues les pido a todos los estudiantes, a todos los que puedan conocer de esto, a todos los que estén atentos, que nos apoyen, que nos den todo el ánimo para nosotros estar allá en competencia y dar lo mejor de nosotros, dar todas nuestras capacidades allá para poder traer medallas acá para poner en alto el nombre de la universidad como siempre lo hemos hecho. ¡Gracias!